Bueno, bueno chicos, se viene videazo de Skin Class Hoy venimos fuertes, ya se acaban las tonterías Hay que sacar aquí un buen cuchillardo, un buen pepino, unos guantes Antes de nada, para depositar, link en la descripción, 15% de bonos al depositar G2P, Visa, Mastercard, bonificar el propio Skin Class, un 15% de bonos Podéis pagar con PayPal, sintáis aquí y ponéis que sois de Brasil Un pequeño truco, pagar con skins Y vamos ya con todo, nuevas cajas, Tenet Case, que será esto, no lo he visto Bueno, 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 da cosas de 50, 30, 20, hay cuchilletis, hay armas bonitas A ver qué nos puede dar, no está mal la caja, hay cosas guapas, menos la camaleón Dame la que quieras, menos la camaleón 4,50, perdemos Hoy vamos a sacar cosas, mira, Angelito se ha llevado la caja esta, la otra Un buen pepinardo, vamos El gato está ladrando, está maullando Guau Compramos la mejorada, ¿aquí qué hay? Está invertido ¿Es lo mismo? ¿Stattrack? Minimalware Battle Scarlet, me cago en tu prima Llevo ya 100 pavos y no he hecho nada, tú Joder, cuando vengo con mucha pasta, se me complica, eh Se me complica Dame algo bueno, por favor Qué asco de cajas Joder, siempre que salen, tío Siempre que salen nuevas, no me gustan nada Vamos a ir con estas Venga, Sunny Guau, zumo de Sunny, espectacular, eh Mamá Bueno, todo amarillo, todo, bueno, espectacular ¿Puedes darme un cuchillo? Atomic Natural, no sé qué, tío 2,22 Vamos a ir dándole cañito a esto Nada, no tiene pinta, eh De que me vaya a dar algo hoy Increíble Se abrís Todo azul, venga Suéltame una Vulcan ¡Loco! Preguntáis por qué rabo sin camisetas Si no os gusta, tío, pues Decídmelo Es que hace muchísimo calor ¿Cuánto vale esto? 32, eh Una digre que no había visto en mi vida Bonita Está bonita, eh Vamos, dándole a gotocho No se repite Momentum 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 3, 82 Vaya, castaña Última Nada, telescarret Grimlu Byfast ¡Guau! Pasamos a la otra Ruby Diamond ¿Qué está pasando en la página? Me estoy perdiendo ahora mismo ¡Guau! No No, no, no toca hoy, eh Bueno, igual, igual luego sí Grim No, este ya hemos abierto Ruby ¿Cómo por lo normal? Estoy un poco alterado, eh Vengo de entrenar, gente Acabo de hacer unas sentadillas De loco Lo tienes en mi Instagram Si es moral deporte Pues ir a ver Si no, pues Roll cage 3 euros 3 euros En una caja de 13 ¿Me vas a dar algo ya? ¿Loco? O luego en un grade Tengo que meterte aquí Un ostión de locos ¡Vaume niño! Dame algo bueno A ver si podemos sacar Un cuchillete ahí De unos 500 pavos, eh Con lo que hemos venido Sacamos profi Mejor que mejor Ese cuchillo Bueno, lo que saque Voy a venderlo en Steam Y esto es el bucle Infinito, chicos Y abrir cajas Abrir cajas El CSGO Y a ver si tenemos La misma suerte Que llevo teniendo La de todos Este rato 8,69 Venga, se acabó 300 pavos Vamos a abrir una de estas De knife Ya del tirón Venga Dámela, eh, mi niño Wow Y luego vamos a por la Diamond Aquí la peña está consiguiendo De todo, eh De mi puta cara Vamos a ese knife Gato, por favor ¡Párate! Wow 60 69 Menos mal que fue con nosotros Vamos a ir a la Diamond ¡Fua! Como se me han ido 500 pavos En cuestión de segundos, eh Espero recuperar En un grade ¿Cómo? 17% Y este un 8 Y este un 17 Esa duda 116 Es que encargo Eso es que me lo ponen a huevo Y ya está ¿Y cómo fundir? De 500 pavos en 4 Minutos Cuidadito con el dinero, chicos Esto no es un juego, eh Bueno ¡Párate! ¡Párate! ¿Qué es mejor? No lo sé 54 Bueno 365 Vaya estampada Hemos pegado, gente Joder, hermano Vaya puta estampada, tío ¿Por qué? Bueno, la podemos jugar así de fácil, eh Y hacer el vídeo más rápido de la historia ¿Podemos sacarnos esta Poseidón Así de risas? Uy, es mucha gente Pequeño así un grade De toda la morraña que tengo Dame esto Un 70% Fácil Si lo perdemos Hay bien lo link Ahí lo he dicho ¡No la da! ¡No la da! ¡Dios! Si de apuradas ¿Quieres jugar así? ¿Qué haces, gato? Vale, esto es fácil, chicos Cogemos 100 pavos Y nos vamos a Esta AK que es preciosa Izquierda Let's go Let's fucking go ¡Dámela, dámela! ¡Me la da, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ojito el profit, eh! ¿Cómo vamos ya? ¡Eh! 412 Hay que remar aún un poquito más, eh Vamos a ir a por la neonaja Está atrás Venga Izquierda 100% Venga, dámela Que son 30 paveles, eh Cuidado ¿La cama está desenfocada o está bien? ¡No se pasa! ¡Joder! La tontería, eh ¡Joder! ¡Qué estampada! Nah, si estaba claro Es que esto es lo que había que haber hecho Hace mucho tiempo, eh Esto tenía que haber hecho hace mucho tiempo 57% Izquierda ¡Dámelo! Venga, eh Olin Olinaco ¡Va bien! ¡Mía! ¡Joder! Así todas, coño ¡Mirao! 500 euros, eh Lo que habíamos dicho de sacar Pero hay que ir un poquito más allá, eh Vamos a ver si podemos sacar algo O rascar algo A ver, con Ugradearlo a 630 Una cosa así Ya Cuida Está muy bien Este cuchillo se tiene que vender bien En el mercado de Steam Y es fácil, eh Es fácil de llevarlo, eh Venga, nos sacamos este 650 Del tirón Izquierda ¡Vamos! ¡Olin! Se acaba el vídeo aquí, eh, chicos Madre mía No hemos llegado ni a los 10 minutos ¡Joder! ¡Qué rápido! ¡Vamos! ¡Mío! ¡Mío! ¡150 de profit! ¡No lo llevamos! ¡Ya está! Vídeo fácil de skinclad Así se juega, hostia Hemos sufrido un poco Pero yo esto me lo llevo, eh Lo vendo Eso, lo he dicho En el mercado de Steam Y vamos a abrir unas cuantas cajas, gente Varias cajas Bastantes cajas Ya veré de qué Llamaré a Pouke Que siempre está ahí el tío Y a ver si tenemos suerte Se vienen muchos opinions este mes, gente Quiero darle bastante caña Pues eso, traer contenido de CSGO Ya que soy malísimo jugando Pues mira Al menos os subo ahí unas cajas Que a todo el mundo le gustan los openings ¿Para qué engañanos? Eh, vamos a aceptarla No os preocupéis porque se vienen sorteos también, eh Y a ver si me veis los vídeos de otro... Oye Mira, con un nombre de estos y todo Pues en los próximos días veréis Veréis algún videito de opening A ver si lo vendo Porque esto igual Me lo compro por 500, eh Salgo perdiendo, pero bueno Lo he dicho, gente Me han marcado 150 euros de profit Y nos vemos en el siguiente vídeo De SkinClar Apoyarlo Adiós